Jesús hablando de la perseverancia en la vida de fe y en la oración, propone el ejemplo de aquella viuda perseverante, tenaz y del juez injusto. Esa viuda que pedía justicia y el juez que se negaba. Ella sigue pidiendo justicia, sigue clamando justicia de modo insistente y el juez, no por ser justo, sino para que le dejara de fastidiar, se dijo que le iba a hacer justicia. Cuánto Dios no hará justicia a tanta gente que sufre las injusticias de este mundo. Esa viuda pobre del evangelio es el signo de toda esa gente que sufre injusticias y que clama por justicia. Y que clama por justicia en nuestros pueblos. El apoyo a la gente que clama por justicia ha de ser algo que los cristianos constantemente tenemos que estar dando para ser coherentes con la vida de fe. La primera lectura de la tercera carta de San Juan que hoy escuchamos es también podríamos decirlo de esta manera un himno a la justicia porque se trata de hacer el bien a todas las personas que están en necesidad. Y esta carta nos dice que precisamente en esa actitud los demás reconocerán el amor y la vida cristiana que las personas tienen. No lo hacemos porque digan que somos buenos cristianos, lo hacemos porque el clamor por justicia, el clamor por una vida mejor de tanta gente llega hasta el cielo. Y ese juez que es injusto se atrevió a hacer justicia, cuanto más Dios no hará justicia. Y nosotros al igual que Dios amamos y hacemos justicia a los hermanos.